RTV presenta El evento se llama Desafío 2015 por el año en que estamos, pero realmente es una evaluación práctica para los muchachos de la carrera de formación profesional en gastronomía. Ellos, después de ocho meses de estar estudiando acá, se dan cuenta hoy todo lo que han aprendido, cómo pueden aplicar y cómo ellos le van a sacar provecho a lo que están estudiando. El trabajo que les llevó a los estudiantes elaborar cada platillo fue arduo. Desde tempranas horas, los nueve grupos que participaron entregaron lo mejor de sí para seducir el paladar del jurado, que esta vez la responsabilidad recayó en el reconocido chef Carlos Crespo, quien también es egresado de esta escuela de gastronomía. Carlitos Crespo, ni más ni menos orgullo de la casa. Carlos Crespo, de la primera promoción de egresado de la escuela de gastronomía, hoy, después de ocho años con su propio negocio y un chef completamente exitoso, viene a decirle a los muchachos sus consejos, sus criterios, aclarar algunos lineamientos y a decirles por qué Hernando Moreno es la única escuela de gastronomía a nivel superior en este país. Sus nuevos platillos, los nuevos sabores, nuevas tendencias, todo va cambiando en la cocina, cambia tan rápido que es emocionante poderlo ver en cada uno de los nuevos estudiantes, los futuros profesionales, los futuros grandes chefs que van a levantar la cocina nacional a los niveles que deben estar. Así que es un gusto y un privilegio haber podido compartir con toda la escuela y con el chef Hernando Moreno, quien me dio la oportunidad de venir y ser juez calificador y fue algo muy difícil. Todos los platillos tenían marcas bien altas, pero bueno, siempre tiene que haber un ganador y eso fue lo que me tocó hacer. Los nuevos chefs mostraron toda su pasión y dedicación en cada una de sus preparaciones. Hoy hicimos comida francesa a mi grupo y realmente es una experiencia espectacular, ¿no? Hicimos unos mejillones al vino blanco, unos camarones al esterno y un mousse de chocolate con queso y realmente es una experiencia maravillosa. Abre nuestro panorama como profesionales dentro de la gastronomía y sobre todo nos ayuda a tratar también y a lidiar con caracteres distintos. Aquí con nuestros compañeros en la cocina, de repente por estar agitados y que todo nos quede perfectamente y divinamente bien, como nos están enseñando acá en la Escuela de Gastronomía Hernando Moreno. Entonces saca esa personalidad que nosotros tenemos y eso nos ayuda realmente a formarnos como profesionales y como personas también. Uno de los consejos que les brindó el chef Carlos Crespo a los participantes es mostrar amor por lo que hacen, ya que esta es una profesión que requiere de mucho sacrificio y entrega. Vanessa Paola, una de las estudiantes de la Escuela de Gastronomía, mostró su satisfacción por formar parte de esta prestigiosa Escuela de Gastronomía. La experiencia en la escuela es básicamente lo que he perseguido toda mi vida, porque esto es lo que me gusta hacer, esto es para lo cual quisiera practicar el resto de mi vida, ¿verdad? Entonces la escuela me permite tener la oportunidad de desarrollarme en ese ámbito que siempre me ha gustado y que gracias a Dios Hernando Moreno tuvo la mentalidad de poner una escuela como esta. Estamos sumamente satisfechos con todo lo que aprendemos cada sábado que venimos, ¿verdad? Estamos enteramente agradecidos, ¿verdad? Con la escuela que nos permite desarrollarnos. Hemos podido sacar a flote, ¿verdad? Muchas de nuestras habilidades que ni siquiera conocíamos. Y bueno, el reto y este desafío ha sido algo espectacular. Nos ha hecho probarnos como profesionales, nos ha demostrado que somos capaces, ¿verdad? Y hemos trabajado en equipo, que es sumamente importante en la cocina. Entonces estamos contentos y creo que somos Hernando Moreno. Al final, lo que todos esperaban. En tercer lugar, Rosel Chavarría. En el segundo lugar, Byron Álvarez. Y José Maldí. Y en el primer lugar, hay dos grupos. Vanessa Velázquez. Kelia Santos. Y Paola Uloy. De esta forma, queda demostrado como la Escuela de Gastronomía Hernando Moreno, forma a los nuevos profesionales del arte culinario. Gracias. 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 Gracias.